Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con puentes y flores Que se sirvan vino y que traigan los morales Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me beben al pie de un encino Que en lugar de caca me pongan un petate Y en lugar de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Para discolando y disco éxito Cuando yo me muera Que suelten malomas Para que sus alas se lleven mi alma Que le den permiso en la iglesia de Guasave Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que regresen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Mándale una carta y que venga enseguida